¡Listo! 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 ¡Bailando! Viva Manchester Manaví con su capital La AB era dediccional Viva Manchester Manaví con su capital My breathe lalado sensacional Con las manos arriba solamente Manavitas Tía Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño por Porto Viejo es mi corazón Un mensaje muy santito en el esquí de Mera quiero dejar Con un abrazo de hermanos que se lleve siempre de tu amistad Los muchachos muy alegres de mi fuerza barracial ¡Que viva mi Porto Viejo! ¡Que viva Porto Viejo! ¡Viva Manaví con su capital! La esquina de pared tradicional ¡Viva Manaví con su capital! ¡Viva Medardo Sensacional! ¡Pero qué rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las manitas arriba todo el mundo! ¡Vamos! ¡No se oye! ¡Maravita! ¡Eh! 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 Para ti, chonera linda Bienvenido, mi gente Lojana Aquí hay gente lojana Un saludo grande Con lo nuevo ¡Sembo! Y ya va a ser suegro el chonto ¡Chonto! Y va a ser abuelito Pero peladito Pero peladito todavía Está peladito Vamos con las manos arriba Con las manos arriba ¡Eh! 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 De pronto hay por ahí un chonero, una chonera que levante la mano Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar ¡Viene la cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Con la mano arriba solamente manavita por favor El que diga que no Que se vaya, que se vaya Como vamos con las manos, ve fue las manos Arriba esa mano, no se oye las manos ¿Dónde están las manos? Ay, compadrito, mueve el ponchito Con ese ritmo, bien chicherito Ay, compadrita, siga bailando Con ese ritmo, bien chicherito Y a la comadre Teresa Juana, sírvale un trago Que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana, sírvale un trago Que yo lo pago Jorge Valarreso Y para la mujer de Pedro Pica Piedra Mil más Ay, compadrita, mueve el ponchito Con este ritmo, bien chicherito Ay, compadrita, siga bailando Con ese ritmo, bien chicherito Y a la comadre Teresa Juana, sírvale un trago Que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana, sírvale un trago Ay, que yo lo pago A ver esas manos arriba Solamente los que están contentos Ay, compadrita, sírvame un trago Que ya me siento Bien chumadito Ay, compadrita, siga bailando Con este ritmo, bien chicherito Y nos vamos a la tercera parte del caberino Arriba las manos solamente solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde está paralelos? ¿Dónde está paralelos? ¿Dónde está paralelos? Gracias.